Saludos, estamos con The Legend of Zelda Breath of the Wild y vamos a ir por el desierto con esta morsa del desierto y nos pone que no podemos ir más allá de aquí a ver yo, esto de que nos diga que no podemos ir más allá yo lo encuentro como si fuera como que te saca del papel del juego ahora por aquí hay la fuente de granada esta volvemos por aquí y de repente cuando vamos por aquí todo se empieza a hacer gris ya no se ve nada pero después vamos unos metros más hacia un lado y se pone todo que se puede ver pues este es el límite del mapa vamos a ir aquí a la calavera esta a ver que hay si hay algún tesoro o hay algo de interés ahí está, a la derecha por ahí hola Bokoblins ¿qué tal? ¿qué tal? eh, pero si llevamos la máscara de mejora ah no, que le dan a la morsa y ahora han hecho que la morsa se vaya hacen que la morsa se vaya y luego nos ignoran vais a pagar por eso vamos a comer esto para recuperarnos y a ver, nos vamos a poner el traje de sigilo uy, que si no tenemos frío pues entonces nos vamos a poner esto ah, sí que así hacemos menos ruido al caminado supongo bueno, pues vamos a subir aquí y desde aquí vamos a acabar con ellos nos ponemos un arco mejor este por ejemplo y ahora vamos a disparar espera ha atravesado la pared ha atravesado esto las flechas lo han atravesado a ver, este otro otra vez lo han atravesado, eso a ver si ahora uy, no, ahora no casi pues bueno, estos ya los arqueros ya han pagado por lo que le han hecho a la morsa pobre morsa nos la han espantado y ahora debemos volver caminando porque no nos deja sacar la moto aquí se ve que aquí no existe el Dakar ni nada cogemos todo esto cogemos todo esto esto también y esto hola vamos a coger los restos de vuestros amigos que supongo que muy amigos no debían ser porque ellos se quedan toda la vida ahí y y no hablan nunca con ellos hola si rodearme rodearme eso es aquí todo el todo el mundo alrededor vamos no va a pasar nada absolutamente nada ya estáis preparados ahora toma y a ver cuando deje de electrificarse toma ahí y así es como acabar con unos bokoblins negros fácilmente luego cogemos todo esto lo que hay aquí todas las armas tiradas por el suelo no nos sirven así que bueno si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros y si no os ha gustado también muchas gracias y recuerda si me necesitas silba chau 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 Gracias por ver el video.